Bien, muy buenas tardes y muy bienvenidos, bienvenidas al canal de YouTube del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante. Bienvenidas a las protagonistas de esta actividad, a Noelia Gregorio y a Janelisa Paricio, de quienes hablaré ahora mismo. Yo antes de empezar sí quisiera decir que nos encantaría estar recibiendo a todos, al público y a vosotras en el Centro Benedetti, en ese espacio tan bonito que tenemos en la Universidad de Alicante, presidido por la biblioteca personal de Mario Benedetti de su casa de Madrid y que siempre nos ha acogido allí de forma pues muy arropada en ese espacio, pero bueno, el canal de YouTube nos está permitiendo poder mantener la actividad en todo este tiempo de pandemia que ya lleva un año y que ya nos hemos acostumbrado en este curso a esta actividad que después ya retomaremos, esperamos a partir de septiembre en su presencialidad. Si bien hay que decir que también es cierto que las nuevas tecnologías pues nos han abierto también un mundo para poder tener a especialistas que en muchos casos es muy difícil tener en casa y por tanto tenemos que también ver me parece la parte positiva que hemos sacado de todo ello. La actividad de hoy es realmente muy especial, es una actividad muy especial porque se trata de la presentación de un libro de alguien que ha sido alumna de la casa, alumna de la Universidad de Alicante, alumna mía además, con quien he mantenido un contacto pues estrecho cuando fue mi alumna y después ella lo ha mantenido. Una alumna que se ha abierto camino en el mundo universitario por ella misma con todo un esfuerzo muy grande de formación como ahora leer en las líneas curriculares y desde luego Noelia quiero empezar por darte la enhorabuena por esa trayectoria que llevas académica tan tan potente y que te ha llevado a ser profesora en la actualidad en la Universidad Internacional de La Rioja. Un gusto, un placer, una satisfacción sobre todo personal tenerte en esta en esta actividad del Centro Benedetti como también lo es estar acompañadas, arropadas por alguien que también está muy vinculada a nosotros que es Yanely Aparicio, amiga, colega, miembro del comité editorial de la revista nuestra, la revista América Sin Nombre, así es que bueno pues me parece que estamos en una actividad preciosa ahora ya finalizando el curso que nos nos da bueno pues aliento para seguir confiando en esta juventud que sigue apostando fuerte por la carrera universitaria. Voy a leer unas líneas curriculares de Noelia Gregorio y también les presentaré a continuación a Yanely Aparicio. Noelia Gregorio es doctora internacional en estudios norteamericanos por el Instituto Franklin Universidad de Alcalá premio extraordinario 2016-2017. Tras graduarse en filología hispánica, violín y estudios ingleses, ahí queda eso, esa formación en música a mí siempre bueno pues me encantó de Noelia porque además la compartimos, la formación musical, tan importante ¿verdad Noelia? finalizó su tesis doctoral como Visiting Scholar en el Center of Ethnicity and Race de la Universidad de Columbia, Nueva York, tras diversas estancias de investigación en el JFK Institute de la Universidad Libre de Berlín, en UCLA, Los Ángeles o en la Universidad de Texas, Austin. Sus líneas de investigación se centran en algo de lo que vamos a hablar esta tarde, que es el rol de la latinidad en los medios audiovisuales y los modelos transnacionales México-Estados Unidos en la cultura popular estadounidense. Ha escrito sobre la latinidad en el cine contemporáneo, la cultura chicana y el transculturalismo cinematográfico en publicaciones como Atlantis, Cinema d'Amérique latín, Canadian Review of Comparative Literature o también estudios humanísticos, filología, en fin, ha publicado en todas estas revistas. Actualmente es miembro del grupo de investigación Gremel, estudios literarios sobre la mujer en España y Latinoamérica, bajo la dirección de la profesora Yanelis Aparicio de la Universidad Internacional de La Rioja. Pertenece, además de todo esto, por esa doble formación, si bien toda ella es artística y humanística, pertenece al Cuerpo de Catedráticos de Artes Escénicas, como docente de inglés aplicado en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante, ese conservatorio mítico para mí también, y es profesora y ayudante doctora en la Universidad Internacional de La Rioja en el Departamento Artes y Humanidades y en el Departamento de Educación. Bueno, enhorabuena, Noelia, por todo esto que llevas recorrido, que es tanto. Todo lo que hay detrás de lo que he leído es muchísimo trabajo. Bien, el libro va a estar presentado por Noelia y también por la profesora Yanelis Aparicio, que es profesora titular y directora del máster en literatura española y latinoamericana en la Universidad Internacional de La Rioja, un máster que se está convirtiendo en un puntal, en una titulación, pues yo creo que muy importante y muy destacada en los estudios latinoamericanistas en nuestro país. Y hay que felicitarte y mucho por llevar a cabo todo lo que estás realizando con este máster, que yo sé que es una tarea en gente impresionante. Bien, es especialista en literatura cubana y latinoamericana, ha publicado los ensayos Narrativa Histórica Cubana y Cuba, Memoria, Nación e Imagen, o Siete Acercamientos al Séptimo Arte desde la Literatura, y además ha realizado ediciones críticas de varios autores, lo cual también es un trabajo muy importante, ediciones críticas de Miguel de Carrión, Gustavo Pérez Firmat, Mario Vargas Llosa, Everto Padilla. Ha sido profesora, por supuesto, visitante en varias universidades, tanto de América y de Europa. Yo quiero agradeceros mucho a las dos el estar aquí en esta presentación del libro, del cual no he dado todavía el título, pero está en la cartelería que hemos difundido en estos días, Una mirada al cine chicano Robert Rodríguez en la era transnacional. Un libro que nos va a dar también para hablar del tema de la mesa, que es la latinidad en el cine contemporáneo estadounidense. Dejo la palabra a Janelis en primer lugar para después escuchar a Noelia. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Eva. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Centro Benedetti por invitarme a participar de este evento. Especialmente, bueno, a ti, Eva y a Noelia, y bueno, y por supuesto a todo el equipo del Centro. Me hace formar parte de este encuentro latinidad en el cine contemporáneo estadounidense. O sea, es maravilloso. Y luego también, pues, querría poner en valor el gran trabajo de la investigadora Noelia Gregorio, que ha hecho pionero en España y un poco también en Europa sobre el concepto de la hibridez como fenómeno que afecta, define y caracteriza la producción artística, humanística y textual gráfica de los latinos en Estados Unidos, que ya nos convertimos en mayoría. El tema ha marcado, este tema, la hibridez, ha marcado una evolución manifiesta en la dirección que han tomado los estudios sobre hibridaciones en la academia norteamericana. Y, lógicamente, poco a poco se va haciendo eco cada vez más en Europa. Nos complace, ¿no?, a los que nos dedicamos a esta línea de investigación. Resulta un hecho que en la última década se produce un acercamiento a las literaturas híbridas, teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo en cuestión, es decir, las consideraciones de los procesos migratorios en cada caso, las diferencias entre el norte y el sur, los intercambios económicos, la modernización, las políticas transnacionales, las subalternidades, las disidencias, y todo esto lo investiga Noelia en su libro, y además lo vincula al concepto de cine chicano. Cine chicano con sus especificidades, también como la literatura chicana las tiene, con sus especificidades con respecto también a lo que es el cine latino. El cine cubano-americano tiene otra mirada, ¿no?, otra mirada desde la literatura y desde todas las manifestaciones del arte. Entonces, la hibridez es distinta y a veces estas miradas incluso pueden llegar a ser opuestas, y esto se debe, por supuesto, a los factores políticos, culturales. Entonces, en el libro de Noelia, Una mirada al cine chicano, de Robert Rodríguez, que ya el nombre es, trae la hibridez en sí, Robert Rodríguez, profundiza en todos estos aspectos, en primer lugar, de la cultura chicana. O sea, los chicanos comenzaron sus reivindicaciones antes que el resto de los latinos. La idea de la alternancia de la identidad mexicana tradicional, todas estas aportaciones ligadas al aspecto económico, a la discriminación basada en otros parámetros. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con la mirada cubana, la mirada de la literatura cubana a las manifestaciones artísticas de Estados Unidos, pues es mucho más condescendiente. Entonces, los chicanos se tratan en la literatura como un cine que formula la hibridez, atendiendo a las diferencias culturales, lingüísticas y a la idiosincrasia. Y en este sentido, el cine de Robert Rodríguez propone, bueno, y Noelia propone a partir del cine de Robert Rodríguez, es nuevas claves para la comprensión de esta obra, pero nuevas claves desde una nueva perspectiva, y ahí radica lo interesante de la investigación, desde una perspectiva transnacional. Cabe destacar que el cineasta Robert Rodríguez ha cobrado gran importancia dentro de los estudios fílmicos chicanos en la industria del cine estadounidense actual. Y lo interesante que se plantea, bueno, se plantean muchas cuestiones interesantes, pero esto es fundamental, es que el cine adquiere un nuevo valor gracias a la interrelación que se manifiesta entre la vertiente estadounidense y la vertiente hispano-chicana. O sea, ya no es el cine chicano, la literatura chicana desligada de lo anglo-estadounidense, sino que hay una interrelación, una vinculación. O sea, se expone como un cine que se apropia de las convenciones de Hollywood, que se reafirma dentro de Hollywood, pero manteniendo sus postulados chicanos. Entonces, esto ofrece un panorama renovador acerca de cómo la latinidad en el cine estadounidense mantiene su propio sentimiento, su identidad básica, a la vez que se integra dentro de las técnicas del cine de Hollywood, ofreciendo de esta forma una reformulación de la imagen de las tradiciones representativas fílmicas del cine chicano hasta el momento. O sea, esto daría paso a la denominación de lo que Noelia muy bien define como el nuevo cine chicano, que va más allá del cine chicano tradicional. Y otra de las cuestiones interesantes de la investigación radica en el hecho de que, de la revisión que Rodríguez elabora sobre los paradigmas de la literatura, que luego se extrapolan al cine, como por ejemplo, la parodia, los mitos, el folclor o el realismo mágico. Entonces, bueno, el realismo mágico, por supuesto, es un valor fundamental y Noelia le dedica un apartado completo al análisis del realismo mágico en el nuevo cine chicano. Es un concepto que ha suscitado debates en torno a la penetración de la cultura contemporánea en el ámbito literario para insertarse, y que va más allá, se inserta en las esferas históricas, filosóficas, sociales, cinematográficas. O sea, el realismo mágico dentro del cine chicano con la misma idea que llevaría, o sea, que manifestaría el realismo mágico, que se manifestaría en el realismo mágico como tendencia o como expresión del boom latinoamericano para reafirmar una identidad y para explicar la visión de la sociedad norteamericana desde la identidad latinoamericana. Y es un poco el concepto esbozado por Carpentier, que también es paradigma de esta formación musical y literaria como la de Noelia, la idea del gran allá y el gran acá. Y que, bueno, claro, no puedo negar mi predilección por el boom latinoamericano, que es mi línea de investigación. Entonces, en este sentido, el escritor mexicano recurre al esbozo de la identidad para manifestar las diferencias y semejanzas de una cultura. Y se pone de manifiesto. Además, bueno, ahora me viene un poco la idea de que no es el primer, cineasta mexicano que hace esto. También lo ha hecho antes Guillermo del Toro, lo de utilizar el concepto de realismo mágico en su producción cinematográfica. Ahí está su gran película, La forma del agua, donde se utiliza la idea de la libertad, la imagen del buen salvaje, lo real maravilloso, los espacios futuristas. Así que, en la literatura como en el cine, el realismo mágico indaga en la identidad latinoamericana y el director Robert Rodríguez lo que hace es reafirmar la cultura chicana desde esta perspectiva. Y aquí se produce, por supuesto, un acercamiento a este nuevo cine chicano que se constituye para reivindicar la identidad marcando un espacio en ese territorio norteamericano donde se desarrolla como intelectual o como productor cinematográfico. El trabajo de Noelia, entonces, por tanto, expone que la dimensión transnacional del cine de Robert Rodríguez propone una nueva formulación del cine chicano, a la vez que ofrece una idea renovada, una renovada representación de la diversidad y una nueva mirada a los latinos del cine de Hollywood. Entonces, el trabajo, su trabajo, la investigación ofrece un análisis de la cultura chicana, una cultura híbrida, bicultural, desde la transculturalidad, siempre manteniendo la vinculación entre lo hispano y lo anglosajón. Que, por supuesto, esto ocurre en buena parte de las culturas latinas. El cine, el cine chicano, hasta el momento, se había mantenido, adherido un poco a los postulados nacionalistas, esencialistas, a diferencia de otras disciplinas, como la música, las series televisivas, que presentaban esa hibridación cultural. Y lo que hace Robert Rodríguez es que produce ese acercamiento, esa transformación del término chicano, porque se acerca el término chicano a los presupuestos de la cinematografía estadounidense. Incluso podríamos afirmar que su obra cinematográfica es la primera que muestra el chicanismo en toda su dimensión. Bueno, esto lo afirma Noelia en su investigación. Me parece muy interesante porque recordemos que el término chicano, en su definición, abraza tanto a la latinidad como a la cultura anglosajona estadounidense. Así que la obra cinematográfica de Rodríguez está en clara sintonía con los postulados chicanos y además con los estudios culturales latinos actuales, con las nuevas tendencias transculturales. Y concretamente su cine niega, por regla general, los planteamientos del cine comercial de Hollywood, planteando una nueva etapa, un cine que se aleja de los postulados que establecen la latinidad en términos de oposición a la cultura dominante. Un enfoque integrador y transcultural. El cine chicano pasa a considerarse latinoamericano rompiendo las diferencias entre el norte y el sur, el rechazo al vecino del norte. Y esto nos lleva a fomentar curiosidad acerca de la idea de qué pasará con el cine latino, qué pasará con los latinos en Estados Unidos. Ya sabemos que a finales de este siglo los hispanos ya no serán minoría en los Estados Unidos, sino todo lo contrario. Entonces, en el país del norte, ¿qué cultura prevalecerá? ¿Qué idioma se hablará? ¿Se convertirá el cine en ese melting pot que ha sido la cultura latina en Estados Unidos? O sea, ¿esto trascenderá a las manifestaciones del arte? Bueno, lo cierto es que todas estas tendencias son un aviso acerca de lo que presenciaremos en el crecimiento de las culturas latinoamericanas, desde los hispanos en Estados Unidos, de la latinidad en el país del norte. Y, por supuesto, esto también tendrá su impacto en el cine latinoamericano. Y adquiere mucho sentido porque, en este caso, el cine chicano o el cine latinoamericano se verá en un contexto de mundialización. Y es un reto al que se enfrentan los creadores e intelectuales en los Estados Unidos. Un reto ante la hibridez, ante las manifestaciones artísticas fronterizas. Y es lo que Noelia, muy inteligente, de manera muy inteligente e interesante, aborda en su libro. Entonces, yo creo que ya lo que toca es ceder la palabra a Noelia para que nos enriquezca con las especificidades de su investigación sobre la latinidad y el nuevo cine chicano en la era transnacional. Muy bien, muchísimas gracias, Eva Yanelis. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a Mónica y, bueno, a todos los miembros del CEMAR que han podido hacer posible esta presentación, a los asistentes, por supuesto. Y, como decía, bueno, al CEMAR y especialmente a Eva Valero, que tan gustosamente, como siempre que se le acercamos a ella para hacer una propuesta así, pues esta predisposición, ¿no? Y realmente para mí es un gran honor, como habéis podido escuchar, yo fui alumna de ella, alumna de ese departamento, casi departamento, ¿no?, propio de literatura hispanamericana y realmente es un gran honor poder presentarlo aquí. Sin equivocarme, que este trabajo tiene un poco, o en parte, su germen en esas clases impartidas, ¿no?, por, bueno, pues por Eva, por Beatriz Aracil, por Réme Matáis, y que yo creo que, bueno, de un modo u otro, despertaron en mí este interés por la cultura latinoamericana, que luego, en verdad, que ha derivado en la cultura latinoamericana, ¿no? Y, bueno, este círculo, iniciado allá casi por el 2010, pues parece cerrarse gracias a la presencia de la profesora y directora, como ha comentado Eva, del Máster de Literatura Española y Latinoamericana en UNIR, la doctora Yanlisa Paricio, quien me ha acogido fantásticamente bien en su máster y en el grupo de investigación que dirige Gremel, el grupo de estudios literarios sobre la mujer en España y Latinoamérica, del cual no puedo estar más orgullosa de pertenecer y el cual yo estoy segura que nos va a deparar muchas alegrías, gracias sobre todo a esa guía y ese entusiasmo, ¿no?, que contagia Yanlisa a todo el grupo. A vosotros, muchísimas gracias por hacer posible esta presentación. Bien, si me lo permitís, voy a compartir una pequeña breve presentación sobre algunos aspectos del libro. ¿Estáis bien o algo? ¿Me lo comunicáis? Vale, supongo que lo estaréis viendo. A ver, vale, aquí estamos. Bien, pues como decía, y como muy bien ha explicado la profesora Yanelisa Aparicio, este libro, Una mirada al cine chicano Robert Rodríguez de la era transnacional, pues se centra en esa dimensión transnacional, ¿no?, del cine chicano actual y del cine de Robert Rodríguez en particular, que, bueno, es un movimiento que claramente ha reformulado, como acaba de decir Yanelis, la representación y toda esa diversidad latina, ¿no?, de los latinos en el cine de Hollywood que realmente está presente. quería comenzar con una pregunta, un poco hablar de qué queremos decir cuando decimos latino, ¿no? Creo que es conveniente hablar un poco de la génesis de este libro, de este trabajo. Realmente el germen vino a la hora de hacer mi trabajo de fin de máster. Me propusieron, bueno, atentando un poco en el aspecto de la latinidad y, bueno, al ir investigando qué personajes, ¿no?, o qué artistas podía elegir, pues recalé con estos cuatro artistas que veis en la pantalla, pues Salma Hayek, Antonio Banderas, Alejandro González Guiñarri, tú y Robert Rodríguez. Y esto, a mostrar la heterogeneidad, ¿no?, tan grande que representaba la representación de los latinos, ¿no?, y particular de los chicanos en el cine contemporáneo, hecho que no ocurre con otras minorías étnicas. Noelia, te interrumpo un momento. Vale, es que no había pasado la diapositiva. Que nos has dicho en la imagen está Salma Hayek y demás, y no estaba, por eso te he interrumpido. Por si acaso no pasaba bien las diapositivas. Perdón. Vale, ahora sí, mejor. Vale, pues lo voy a dejar así. Ahora ya pasa, perdóname. Vale, vale, nada, gracias. Gracias, Eva. Vale, pues como decía, ¿no?, estos cuatro estos cuatro artistas, todos son considerados latinos, pero realmente tienen una idiosincrasia, tienen unas características muy diferentes, ¿no?, entre ellos. Entonces, bueno, esto me hizo reflexionar en cierto modo sobre la pluralidad que arroja el término latino y chicano también, ¿no? Me parece que todo es latino, pero en realidad no lo es, ¿no?, en la cultura popular estadounidense. Y, bueno, si esto lo trasladamos a Hollywood, ¿no?, este, digamos, esta confusión con el término latino, con el término chicano, lo trasladamos a Hollywood, pues nos encontramos con multitud de contradicciones y multiplicidades, realmente. Para intentar aclarar un poco estas, ¿no?, esta terminología, que es la que yo utilizo en el libro, creo que es conveniente aclarar algunos términos, ¿no?, sobre el mexicano, que es mexicano, chicano, hispano, latino, que son términos que estamos muy acostumbrados a escuchar, pero realmente poca gente sabe definir, ¿no?, realmente son términos difíciles de definir. Si os acordáis, de hecho, por poner un ejemplo, hace, pues, no sé si fue hace unos meses o hace un año, más o menos, hubo un revuelo con la cantante, española Rosalía, ¿no?, porque de Estados Unidos decían que era latina, de Europa decían que era española, que no era latina, en fin, ahí hay un poco de confusión de términos. Por lo tanto, cuando hablamos de mexicano, hablamos de, bueno, un ciudadano que quizá viva en Estados Unidos, con una conciencia nacional y cultural plenamente encaminada hacia su país, hacia México, no es una, vive en Estados Unidos, pero que es su conciencia y todo su, digamos, creencia cultural está hacia su país de origen. En cuanto al término chicano, aquí sí que vemos una cierta conciencia transnacional y bicultural, como ha nombrado Janelis en la presentación del principio, entre su país de origen en este caso, que sería México, y el de acogida de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, si miramos la diapositiva anterior, aquí tenemos una persona que es Salma Hayek, que es mexicana, realmente no podríamos decir que es latina, sigue siendo Alejandro González Iñárritu, por ejemplo, es plenamente mexicano y sí que es verdad que muchas veces los éxitos de estas dos personas, Por ejemplo, de Iñárritu, Guillermo del Toro comentaba también Janelis, se han publicitado como éxitos latinos, aunque realmente yo creo que se deberían de haber publicitado como éxitos quizás mexicanos, ¿no? Pero bueno, esto sería otro tema. Por lo tanto, el de acogida es la relación bicultural entre el país de origen México y el de acogida, Estados Unidos, normalmente son ciudadanos de tercera, cuarta, quinta generación. Curioso es el caso que no hablan apenas español, muchos de ellos de hecho no hablan nada de español y bueno, tienen una gran influencia de la cultura popular o de la cultura en general estadounidense, Como sería el caso de Robert Rodríguez en este caso. Con el término hispano pasa un hecho muy curioso porque es un término que viene de la política curiosamente. Sí que es verdad que quizás hispano fuera un término que ya se utilizara anteriormente pero en su forma más popularizada es un término acuñado por Richard Nixon en los años 70 y bueno, fue a la hora de hacer el censo demográfico digamos que sus asesores le recomendaron entre comillas agrupar bajo el paraguas de hispanic en su versión anglosajona hispano todos esos subgrupos hispanoamericanos o latinoamericanos imaginaos diversas lenguas diversas razas etnias culturas todo entraba dentro de este término de hispano por lo tanto un término un poco más cercano al ámbito político podríamos decir y después el término latino que es quizás el más común el que más oímos constantemente en las noticias o en nuestra vida cotidiana es un término que fue popularizado en Estados Unidos sobre los años 90 1990 del siglo pasado sobre todo en los estudios norteamericanos sí que es verdad que existía antes una variante de esta terminología acordar por ejemplo del latin lover latin ya existía pero lo que es el término latino tal cual comienza a popularizarse en los años 90 y bueno es un término comercial es un término que se asumió para vender comercialmente un tipo de música en aquella época que englobaba una fusión entre diversos países latinoamericanos por un lado y la música popular estadounidense por el otro Selena quizás fue la pionera y luego llegaron otros artistas como conocéis por lo tanto es un término de marketing de promoción que luego ha inundado por supuesto todos los ámbitos desde la gastronomía hasta la música por supuesto por lo tanto una vez que estos términos están más o menos aclarados porque siempre hay en fin voces discordantes a la hora de tematizar estos cuatro términos bueno quería acercaros un poco la evolución un poco de esa imagen que ha tenido el personaje latino en general en el cine en el cine de Hollywood sobre todo aquí tenéis unos cuantos ejemplos de los estereotipos actuales tengo que decir que estos estereotipos tengo aquí el libro preparado estos estereotipos salen de de este libro no sé si lo lo estáis viendo pero bueno os digo es Latino Images in Film de Charles Amir Edbert que ahora hablaré un poco también de él porque bueno es un libro que realmente cambió el rumbo de los estudios fílmicos relacionados con la latinidad y bueno lo que hizo un poco fue establecer categorizar estos estereotipos tenéis en el primer ejemplo a Sofía Vergara que es una de las latinas más importantes es ese estereotipo de la mujer en latina exuberante no bombshell como lo llaman ellos en fin muy sexualizada podríamos decir creo que todos tenemos en mente cuando decimos latina este tipo de personajes justamente casi en el aspecto contrario tenemos el caso de otra latina muy explosiva también pero que en este caso interpreta un estereotipo también muy vanido en el cine de Hollywood que es el de la maid el de la criada que bueno antaño quizá lo tenían los afroamericanos y ahora ha pasado un poco a los latinos pero bueno también otro estereotipo bastante común bastante recurrente esto en el caso de las mujeres en el caso de los hombres también dos estereotipos bastante comunes por supuesto quizá el que sea el más conocido ese es el del drug dealer que es el narcotraficante por supuesto casi en todas las películas norteamericanas en la gran mayoría siempre hay un narcotraficante que es latino este es uno de los últimos ejemplos a Rambo 5 precisamente con dos actores españoles haciendo de haciendo de mexicanos y después tenemos el caso de The Martian que se tradujo como Marte en su versión en título español tenemos a Michael Peña que es un actor latino que trabaja que trabaja mucho en Hollywood pero sí que es verdad que como este rol muestra es el digamos el personaje que siempre acompaña al protagonista un poco Charles Hamilton lo llama el male bufón como el bufón que siempre va acompañando al chico protagonista que tiene toda la agency el que hace todas las las cosas importantes en la película siempre está como secundario normalmente con algún toque de humor en las películas también así que bueno este es el como esto es como está un poco el panorama de estereotipos en Hollywood no siempre ha sido así ha habido una evolución desde los inicios aquí podéis ver no como surge prácticamente desde el cine silente desde los primeros años con esa figura del bandido greaser el exotismo no era la figura siempre latin lover no un personaje muy exótico estamos hablando quizá de los años 20 entre los años 20 y 30 y después bueno el siguiente década los años 40 termina la segunda guerra mundial verdad que a Estados Unidos le conviene tener una buena relación con con los países latinoamericanos no voy a ahondar mucho en eso pero también es un tema muy interesante y esta esta buena relación digamos ese good neighbor policy que es esa política de buena vecindad que seguramente se daría en otros ámbitos pues por supuesto también se da en el cine tenemos que mostrar a los latinos a los latinoamericanos y panamericanos pero de una manera no tan frontal no tan agresiva como como se hacía décadas atrás con con el bandido o el greaser una vez que pasa esta época de buena vecindad me está viniendo a la cabeza actrices como por ejemplo Carmen Miranda ¿no? con esa musicalidad ese positivismo ¿no? en las películas pasa años 40 pasa años 50 y sí que es verdad que finales de los años 60 es una época bastante convulsa socialmente hablando en Estados Unidos y aquí al calor de este movimiento ¿no? de los derechos civiles pues surge el cine chicano no voy a andar tampoco en este tema porque no tendríamos tiempo pero bueno en fin va a ser un hito ¿no? muy importante para para la representación de los latinos tras los años 60 y 70 en los años 80 surge una especie de movimiento llamado Hispanic Hollywood en el que intentan un poco acercarse ¿no? ser un poco más comerciales intentan acercarse un poco más digamos al opresor entre comillas al cine de Hollywood aunque bueno no saben vamos según mi punto de vista creo que no no saben bien combinar ¿no? esa reivindicación que sí que hacía el cine chicano con pues bueno la comercialidad ¿no? del cine de Hollywood y esto sí que lo consigue Robert Rodríguez con su cine tras Robert Rodríguez lo que vendría a ser nuestra época ahora pues tendríamos él un poco lo latino como apropiación o reclamo comercial ¿no? fijaos he querido poner un par de ejemplos tres tenemos Logan que es una de las películas de X-Men Rodada a la frontera personaje principal mexicano se habla español casi en la mitad de la película a la derecha tenéis un ejemplo de Spectre que es una de las últimas películas de James Bond se habló mucho de esta película también porque el inicio está rodado en México en Ciudad de México con el Día de los Muertos como protagonista en fin es una de las escenas más espectaculares y es uno de los momentos que más se recuerdan de películas de James Bond de los últimos años y por supuesto bueno Coco que también se subió al carro ¿no? comercialización ¿no? de lo latino sobre todo de lo mexicano ¿no? de lo de lo chicano por tanto bueno este sería el recorrido un poco de la latinidad en el cine de Hollywood me gustaría hablar ahora muy brevemente de algunas premisas teóricas donde se inscribe el libro ¿no? donde se enmarca este libro la primera de ellas el marco teórico fundamental y es por ello que está en el título del libro por supuesto es el transnacionalismo que es un término bueno que inunda prácticamente todos los apartados de los estudios norteamericanos hoy en día ¿no? desde la literatura la musicología los estudios urbanos prácticamente todo todo está pincelado bajo bajo este este término ¿no? el transnacionalismo es verdad que hubo un giro transnacional muy potente muy remarcable en los estudios norteamericanos prácticamente en los años 90 es verdad que existía antes pero la globalización por supuesto acentuó mucho mucho más este hecho y sí que es verdad que mucho antes también se hablaban otros términos ¿no? teníamos otros términos para referirnos prácticamente a lo mismo como hibridación cultural sincretismo Néstor gracias a Canclini ¿no? estoy pensando ahora mismo en la hibridación cultural el poscolonialismo quizás un término que se utilice mucho menos ahora ¿no? con Edward Said pero que es verdad que se ha quedado estos términos se han quedado un poco obsoletos ¿no? en los estudios norteamericanos que es un poco donde se inscribe el libro y bueno lo que promulga un poco esta teoría del transnacionalismo es que ya no tenemos una fusión de culturas ¿no? ya no tenemos esta cultura y esta cultura y tenemos una hibridación sino que ya tenemos una sola ¿no? por eso hablábamos antes por ejemplo de Robert Rodríguez no hablar español o alejarse un poco ¿no? de esa cultura primigenia que sería la mexicana para él por lo tanto no tenemos una fusión de la cultura angolostraduridense y de la cultura mexicana puesto que para estos teóricos para estos sujetos que escriben sobre transnacionalismo ha desaparecido ha desaparecido el concepto de nación ¿no? de ahí su nombre transnacionalismo más allá del nacionalismo no puede haber un sincretismo de dos naciones o de dos culturas porque no las hay hay una sola ¿no? todo está mucho más fundido diríamos por lo tanto bueno si me ha apuntado aquí una definición un poco más precisa quizá de transnacionalismo que sería profeso entre o más allá de las fronteras nacionales que involucra varias naciones o nacionalidades ¿no? de todos modos bueno esto ha dado un flujo de influencias transnacionales y culturales de forma horizontal es decir trasatlántica lo que conocemos como trasatlántica ¿no? Estados Unidos Europa y también vertical ¿no? lo que llamamos transhemisférica que es esa relación entre las literaturas o culturas pues angloamericanas y latinoamericanas ¿no? también tendríamos bueno otros territorios transregionales con esta con este transculturalismo ¿no? por ejemplo aframíticas como Atlán la frontera afrocaribe también ¿no? tenemos diferentes ejemplos por lo tanto bueno este sería el marco teórico principal ¿no? la premisa teórica principal del libro también tenemos por supuesto el chicanismo eso no voy a detenerme en esto pero bueno este movimiento sociopolítico tan importante ahora pondré una imagen ahora luego para mostrar que bueno el chicanismo sigue vivo en Estados Unidos y de qué manera y bueno la representación social y cultural ¿no? esto tiene que ver mucho con lo que pasó después de los años 60 los movimientos de los derechos civiles el feminismo las campañas antiviricistas todo lo que pasó después del movimiento de los derechos civiles ha transformado los cánones ¿no? literarios incluyendo los estudios fílmicos y cualquier otra manifestación ¿no? entonces lo que hizo este este gran movimiento o este movimiento tan importante fue poner en el centro de los estudios culturales pues temas como género sexualidad raza inicidad etcétera ¿no? inicidad sería quizá donde se inscriba más este trabajo teórico que he realizado ¿no? pero lo que quiero decir con esto es que prácticamente por lo menos en los estudios fílmicos y últimamente casi todo se analiza bajo el prisma de estos estudios culturales ¿no? esta representación muy brevemente voy a hablar un poco del sujeto principal del libro que es Robert Rodríguez Robert Rodríguez es un director tejano de cuarta generación es de San Antonio nacido en San Antonio para más señas y digo esto porque en verdad que San Antonio es una ciudad con una gran presencia cultural mexicana no solo demográfica sino también cultural y bueno estudió cine en Uchi Austin en la Universidad de Texas en Austin que por cierto aprovecho para comentar si este vídeo lo va a ver algún alumno que alguna vez quiera investigar sobre estudios latinoamericanos y Uchi Austin tienen la mayor colección de el mayor archivo de estudios latinoamericanos de todos Estados Unidos celebra 100 años justamente ahora y bueno es una de las mayores archivos del mundo y es fantástico el haber podido estar allí solamente deciros que el archivo de Gabriel García Márquez está allí o sea que eso es un poco el termómetro de la importancia un poco que tiene el Benson Latin American Collection como decía pues claro se forma Robert Rodríguez se forma en una universidad realmente con un peso de estudios latinoamericanos muy grande se forma con el teórico catedrático de cine y estudios latinos Charles Ramírez Baird como os he dicho es el autor del libro Latino Imagicine Film que por cierto tuvo la amabilidad de prologarme el libro y bueno fue el primero quizá en darse cuenta del potencial tan enorme que tenían las películas de Robert Rodríguez y del giro tan enorme que estaba provocando en cuanto a la representación de los mexicanos y los chicanos latinos en general en el cine de Hollywood Robert Rodríguez comienza su carrera cinematográfica en 1912 como cuente interantino no es casual realmente tiene mucha tiene mucha afinidad y bueno entre otras cosas pues fue el primer autor en utilizar el cine de género por ejemplo en una película chicana fue el primer autor que colocó un protagonista hispano en este caso bueno español latino una superproducción de Hollywood y lo sigue haciendo y bueno fue el descubridor de actores como sabéis Salma Hayek de Dani Trejo o Antonio Banderas bueno actualmente está rodando por cierto una nueva versión del zorro si continúa quizá un poco más en televisión pero continúa hasta lado y bueno para finalizar quería comentaros brevemente algunos aspectos de los capítulos en el primero de ellos una pequeña introducción una revisión de las influencias del concepto de cine chicano y del marco teórico en el que se insertan los ejemplos actuales de la cultura latina a una pequeña exploración del cine de Robert Rodríguez desde la perspectiva del chicanismo contemporáneo y bueno analizo si desarrolla un paradigma fílmico válido también para esta nueva generación estos nuevos directores latinos y chicanos que están trabajando ahora en Hollywood aquí tenéis una imagen de la Chicano Moratorium de la moratoria de Chicano uno de los hitos del movimiento chicano contra la guerra de Vietnam que ha celebrado su 50 aniversario ahora creo no sé si el año pasado este año y lo que os decía de la presencia del chicanismo de los chicanos en Estados Unidos ahí tenéis una imagen de Joe Biden el nuevo presidente de Estados Unidos que lo primero que hizo fue proponer un busto de César Chávez que es el bueno el guía espiritual del chicanismo un poco como Martin Luther King para los afroamericanos y lo tiene allí en su despacho VAL un poco para dejar un poco quizás claras sus intenciones el segundo capítulo del libro propone una revisión de los mitos y el folclore chicano en la trilogía del mariachi a través de dos herramientas intertextuales como son la parodia y el pastiche que bueno a priori parecen que sean dos estrategias que no tengan mucho que ver con la transculturalidad y esto es lo que me propongo unir un poco en el capítulo pues bien en primer lugar lo que pretende hacer esta parodia es subvertir y cuestionar el núcleo más digamos más anquilosado más tradicional de la identidad chicana los chicanos ya no es tan venerado como en otras décadas ya no se hacía un cine como en la primera ola de cine chicano en la que se observaba quizás cierto victimismo hacia el otro el otro era el anglo-estadounidense en este caso pero este además lo que hace Robert Rodríguez es parodiar también la imagen estereotipada que el cine de Hollywood venía mostrando desde el cine por lo tanto hace una doble parodia tanto de los valores más tradicionales chicanos como de la imagen de Hollywood es decir cuestionar el chicanismo y cuestionar la visión anglo desde el cine de Hollywood los aspectos que son objeto de parodia entre otras cosas la masculinidad del protagonista el rol del villano el lenguaje que se utiliza recordemos que la primera película de la trilogía fue rodada íntegramente en español en castellano el papel que desempeña la música por supuesto eso se llama el mariachi la trilogía del mariachi música género religión también y por último un poco también los mitos fundacionales entre los que sobresalen por ejemplo el papel mítico de México México como gran nación o del héroe revolucionario el tercer capítulo explora la saga de Spy Kids como ejemplo de cine familiar lo que le permite a Robert Rodríguez pues introducir o ilustrar algunos elementos mitológicos fantásticos también en las películas estos últimos pues de un modo quizá distinto al que veíamos en la anterior trilogía por lo tanto bueno me acerco a esta tradición del realismo mágico llamada últimamente post realismo mágico quizá con menos incidencia en los aspectos políticos o más digamos más sociales para ilustrar pues bueno una concepción mítica y espacial transfronteriza de los protagonistas esto lo que va a hacer es que va a negociar las limitaciones geoespaciales a las que se veía confinada la comunidad chicana de origen hispano en el cine estadounidense por ejemplo donde ubicamos a los hispanos si pensamos en hispanos o pensamos en latinos en el cine de Hollywood espacialmente siempre los localizamos en un en un sitio o bien en el barrio bien en un lugar urbano el barrio en este caso o bien en la frontera y esto cambia radicalmente con con este cine por lo tanto pues esta relación espacio-identidad unido pues a mitos indigenistas paisajes tecno-futuristas etcétera pues amplía quizás el alcance de la cultura latina reivindicando su lugar nunca mejor dicho en la esfera geográfica estadounidense esto es un poco a lo que pretendo mostrar en este capítulo el siguiente capítulo cambia de tercio totalmente ahí sí que me voy para la frontera de México-Estados Unidos hay dos películas del género de terror abiertos al amanecer y planet terror bueno es curioso porque Robert Rodríguez no parte como sería de esperar de una perspectiva transcultural del espacio fronterizo bueno que es un concepto como sabéis el espacio fronterizo pues recogido entre otros por Gloria Anzaldúa Américo Paredes que según mi parecer es el gran referente teórico de Rodríguez no tanto Anzaldúa sino que por el contrario lo que hace Rodríguez es mostrar en un primer momento la frontera como algo dicotomco algo dividido en el que se distingue claramente la civilización Tony Barbarie el nosotros o el otro en definitiva se ofrece una visión un poco que el cine comercial estadounidense había mostrado había proporcionado sobre este espacio sin embargo la inclusión de la monstruosidad y la barbarie en ambas producciones vampiros en el caso de Abiertos al Amanecer y Zombies en Planet Terror lo que hace es provocar que esta dicotomía inicial pues se vea totalmente deconstruida y alterada para ahora sí dotarle de una esencia transcultural y lo que hace Rodríguez para justificar esa transición de lo dicotómico a lo transcultural bueno es utilizar la estética de lo grotesco que es una categoría que justapone a priori términos incompatibles por su naturaleza lo racional lo irracional lo humano lo animal lo bello a lo monstruoso y esto le permite a Rodríguez pues integrar o fusionar ambas visiones y por último el último capítulo el quinto y último al igual que el capítulo anterior trata también del conflicto de la frontera mexico-estadounidense aunque en este caso el capítulo no parte de un concepto esencial de la cultura chicana sino que desarrolla fijaos uno de los emblemas de la cultura anglo-estadounidense parece ser que Rodríguez se preguntó ¿qué puede incluir en la frontera que sea totalmente anglosajón? pues voy a meter a un superhéroe parece que ya no hay nada más anglo no hay nada más anglo-estadounidense por lo tanto pues el personaje de Machete en las dos entregas Machete y Machete Kills pueden considerarse bueno como el puede considerarse como el primer superhéroe latino o chicano del cine estadounidense y lo que analizo es la figura de Machete como encarnación de un nuevo tipo de masculinidad vertebrada por dos culturas como prácticamente como he ido diciendo en todo el libro la mexicana y la anglosajona que ha venido a denominarse en épocas recientes como masculinidad transnacional de aquí sí que hay bastante biografía al respecto entonces por un lado tenemos a ese Machete personaje que personifica los ideales y valores anglos que le otorga su condición de superhéroe pues individualismo autoritarismo etcétera y por otro lado tenemos al símbolo hispano revolucionario con esos tintes heroicos folclóricos que curiosamente habían desaparecido en las últimas décadas del cine chicano compromiso sociopolítico activismo social etcétera y bueno cierro el libro con un análisis transnacional de la violencia aunque en este caso con un tipo de violencia a ambos lados de la frontera incluso la violencia también es transnacional por lo tanto cosa que tampoco se había visto todavía en el cine si hacía una película chicana los malos eran los estadounidenses los angloestadounidenses y por el contrario si no eran los mexicanos entonces bueno hago un análisis a nivel narrativo a nivel visual con un concepto muy interesante que se llama hyperreal violence violencia hiperreal que es una estrategia que bueno permite suavizar digamos que muestra una violencia tan violenta que es paródica a la misma vez lo que intenta realmente es suavizar un poco el discurso y es interesante también porque bueno ciertos históricos han visto que la violencia en el cine no es mostrada por supuesto no es mostrada de la misma manera no es lo mismo 20 muertos en una película de Rambo como acabamos de ver o Kungla de Cristal que en la lista de Schindler por ejemplo por lo tanto bueno juega con esto Robert Rodríguez y con esta violencia hiperreal paródica que parece decir bueno voy a hacer una película más violenta todavía que las que habéis hecho en todos estos años y aún así ni de lejos se va a parecer a la violencia real que se está viviendo hoy en día en la frontera de México con Estados Unidos entonces bueno esta sería básicamente la idea y bueno aquí hay algunas preguntas también que me hago intento contestar en las conclusiones si se incluye la obra de Robert Rodríguez en el aspecto comercial o si sigue siendo más un cine chicano como el de los primeros años quizá resaltar por ejemplo el tercer punto y esto creo que lo comentaba Janelis al principio de la presentación hay una ruptura de su cine con lo social ¿se parece en algo el cine cubano con el cine que hace Robert Rodríguez? en absoluto parece que se ha ido al mundo sin embargo el cine de Robert Rodríguez nace y bebe y tiene mucha influencia del cine chicano que ese sí era un cine muy cercano al cine étnico al cine social que precisamente lo que hace es negar los postulados de Hollywood por lo tanto bueno esta también sería una pregunta interesante de contestar y bueno es uno de los puntos más polémicos de esta especialidad importante también por ejemplo si puede considerarse el cine chicano el cine de Robert Rodríguez ciertos teóricos decían que para que una película sea cine chicano no hace falta que esté hecha por un chicano que vaya sobre chicanos que sea sobre chicanos ese por, para y sobre chicanos evidentemente el cine de Robert Rodríguez puede ser mucho más chicano que cualquier otra producción de los años 70 o 80 sin ningún problema y bueno estrategias pílmicas que ha utilizado Rodríguez porque ya lo hemos comentado un poco el género importantísimo el cine social no tiene género el cine social nunca se les ha ocurrido hacer una película de zombies una película de cine de terror una comedia bueno cualquier género que salga del cine social y esto es uno de los aspectos más quizá originales del cine de Robert Rodríguez y bueno estrategias postmodernistas como la parodia la intertextualidad etcétera así que bueno este es el este es el panorama de fílmico y cultural que intenta plasmar el libro es verdad que no me he querido detener en aspectos técnicos más fílmicos porque bueno estamos aquí en este mar y lo que nos interesa un poco es ese aspecto más mexicano más chicano pero creo que hay una investigación un espectro enorme para investigar aquí es verdad que no han parado de publicarse libros al respecto y esto mismo que acabo de explicar es extrapolable a otras minorías por supuesto minorías casi mayorías como decía Yanelis latinoamericanas no solo mexicanas sino puertorriqueños cubanos calveños afro latinismo perdón está muy de moda ahora también centroamericanos comunidades indígenas por supuesto indigenismo y por supuesto otras etnias otras comunidades étnicas como afroamericanos árabe americanos centroamericanos todo esto por ejemplo el tema de los asiáticos también están teniendo las mismas características de lo que acabo de hablar entonces bueno si ha podido conseguirse en la música tenemos desde Jennifer López hasta todos los guetoneros ahora prácticamente norteamericanos Daddy Yankee y algunos más o en la televisión por ejemplo que sí que es verdad que están teniendo mucho éxito y sí que se está pudiendo incluir este aspecto chicano pues creo que debería poder conseguirse en el cine esta completa transculturalización y esa direccionalidad hacia el público mainstream tanto anglosajón como mexicano latino en general así que bueno esto era lo que os quería traer hoy creo que he dejado de compartir sí ¿no? sí ah vale gracias Noelia por la excelente interesantísima exposición me ha encantado la verdad escucharte muchas muchas cuestiones a raíz de tu exposición de tu investigación sobre todo ese término transnacional ¿no? que planteas ya no como hibridación de culturas sino como supresión de fronteras ¿no? como una nueva categoría de lo nacional en el mundo de la globalización como una categoría fundamental de la globalización que además es la que está en boga entre las últimas generaciones de escritores hispanoamericanos desde el año ¿no? entonces es interesante también ver esa cuestión de lo transnacional en el cine y en la literatura bueno dimos el turno de preguntas que se nos pueden formular por el canal de YouTube me están diciendo que de momento no hay ninguna pero a lo mejor es porque no habíamos terminado o no me habían escuchado a mí proponerlo de manera que bueno pues vamos a ver si el público asistente quiere formular alguna pregunta bueno de momento no hay ninguna pregunta Janely si quieres hacer algún comentario alguna cuestión no te oímos enciende bueno yo la verdad es que felicitaría nuevamente más a Noelia me parece que es un tema muy interesante además muy actual y que está poco trabajado por la comunidad científica porque sí es cierto que la idea de la hibridación la literatura fronteriza ya tiene un recorrido pero esta nueva formulación de una nueva identidad que no se corresponde completamente con la chicana pero que impone los presupuestos de la cultura chicana o de la cultura cubanoamericana o de la puertorriqueña en un contexto anglosajón es muy interesante además cabe aquí la polémica de a qué tipo de literatura nos estamos refiriendo por ejemplo en el caso de Juno 10 es un poco este contexto pero desde la identidad dominicana su narrativa escrita en inglés es literatura hispanoamericana es literatura anglosajona o es un nuevo tipo de literatura esto luego también conecta con la idea del cine y el resto de las manifestaciones artísticas así que creo que es una línea de investigación que que va a dar para mucho y que va a tener un recorrido muy interesante sobre todo hoy en día que la comunidad latina está creciendo a pasos agigantados y que ya pues no existen las fronteras ahora ya las identidades son líquidas y no hay escritores argentinos ni escritores cubanos ni siquiera chicanos o sea ya todo es ese melting pot como dicen como bien dicen o sea ya es un nuevo concepto entonces me parece que ese tema es muy interesante si efectivamente ya Nelly la realidad nos lo pone difícil a los profesores que queremos encasillar ordenar organizar y etiquetar y y si si es es un tema interesantísimo que hemos abordado desde la literatura en en el número de se me acaba de insular el último número que acabamos de publicar editada y coordinada por Ángel Esteban sobre la literatura híbrida escrita en Estados Unidos y por tanto son líneas que que estamos recorriendo también desde el mundo literario y que tenemos que vincular necesariamente Sí y lo interesante creo es que siempre hay un paso más allá porque por ejemplo yo me dedico a la literatura cubanoamericana y cada grupo tiene sus especificidades es decir los que se la generación uno y medio que abandonó la isla a la edad de diez años pues estos intelectuales estos escritores estos poetas tienen un sentimiento distinto a aquellos que han abandonado la isla por voluntad propia o sea los que se fueron de pequeños fueron siguiendo la decisión de sus padres los que decidieron marcharse siendo adultos pues tienen otra visión entonces dentro de incluso dentro de la misma generación pues hay distintas perspectivas bueno hay aquí un amaneco bastante amplio para los investigadores Sí precisamente es que pasa lo mismo con los mexicanos bueno con los chicas realmente las terminologías es complicada ¿no? porque hasta qué punto eres chicano que si te no si te digamos tienes cierta carencia por lo político por ese activismo pues a lo mejor te llamas chicano sí que es verdad que es un término que no se utiliza mucho hoy en día en la vida cotidiana ¿no? me refiero pero sí que es verdad que claro un mexicano que vive en el norte de Estados Unidos no tiene nada que ver con un tejano pero ni siquiera un tejano con uno de California es que la surrealidad sociocultural es totalmente diferente entre los propios mexicanos ¿no? pero sí que es verdad que me llama la atención esto ¿no? que la cultura chicana ya de por sí es híbrida ¿no? que hemos estado repitiendo en fin México tenemos México y Estados Unidos ¿por qué no podemos tener México y Estados Unidos en el cine? ¿por qué siempre tiene que ser o bien la visión anglosajona o bien la visión del cine social chicano en el que bueno hay cierto victimismo que malos son los anglos que malos son los estadounidenses anglo-estadounidenses ¿no? entonces bueno es que yo soy de tercera cuarta generación no quiero perder mi identidad ¿no? como mexicano pero es que me siento plenamente estadounidense y bueno eso en la literatura por supuesto pasa pero no así en el cine y yo creo que este es el quiero decir si se quiere llegar al gran público porque esta es otra cosa que también podíamos hablar el cine social realmente no llega al al gran público ¿no? en Estados Unidos o en Europa pero bueno Robert Rodríguez parece que sigue ha encontrado esa fórmula ¿no? un poco de contentar un poco a las dos bandos la semana que viene que tengo presentación con la con la UNAM veremos a ver los mexicanos que me dicen con Robert Rodríguez porque sé que allí allí tampoco está un poco muy bienvenido me parece que no tienen tan buena estima pero bueno evidentemente sí que ha tenido éxito a los dos lados de la frontera eso sí que está claro no se oye no hay preguntas pero sí algún comentario que te leo Rosario Moreno dice una presentación interesantísima lo ha explicado con tanto detalle que no puedo preguntar solo felicitar a todo el equipo y sobre todo a la escritora y Esther Soro muy buena por la presentación y sobre todo por la publicación muchísimas gracias bueno pues en tanto que ya no hay más comentarios pues podríamos seguir hablando toda la tarde por estos temas que abres y en un cine social eso ya es un temazo digamos por decirlo de manera coloquial pero bueno lo vamos a a dejar aquí agradeciendo a ambas bueno esta tarde preciosa interesante para conocer este tema que has trabajado tan a fondo Noeria te felicitamos inclusivamente desde el centro Benedetti todos tus profesores y profesoras y y sí pues es así nos sentimos muy orgullosos de el punto al que has llegado y que es un punto todavía de partida de todo lo que tienes por hacer en adelante y bueno pues ojalá sigas contando con tu casa alma mater para para seguir trabajando de manera conjunta y con el vínculo de Yanelys que ya ya es un vínculo fuerte y establecido y confirmado así es que bueno pues nos despedimos muchísimas gracias gracias hasta luego gracias gracias y y Gracias por ver el video